Muy pero que muy buenas noches a toda la gente que empieza a conectarse Vamos a iniciar así, sin previo aviso, con un buen show de magia Vamos a tratar de hacer todas las cosas lo más rápido y concisas posibles Una pelota en una mano, otra pelota en la otra mano Hacemos las tiradas Vamos a hacerlo un poco más lento, despacio Una pelota, ay la de caer, no mi gente no se asusten La dejo ahí en la mano, desaparece pero ojo que siempre está ahí adentro Tranquilos que todo esto lo vamos a aprender Santiago, Santiago fuerte abrazo para ti que grande Alegría, oh amigo, muchísimas gracias por estar aquí activo Fuerte abrazo para el crack, para Yari Lugo, para toda la gente conectada aquí viéndonos Vamos a aprender como hacer trucos de magia bien buenos, desapariciones bien épicas Oigan cuánta gente me está viendo aquí en... No me deja ver las estadísticas en Facebook Por alguna extraña razón no me deja ver las estadísticas en Facebook Ve Que extraño, bueno le envío un muy fuerte abrazo a todos, gracias a todos los que se están conectando Vamos a hacer magia, magia de la buena Magia de la buena, San Ema, Kevin fuerte abrazo, que grande Alejandro como están, un abrazo para todos Ángel Santana, Nicolás Costa, Manuel Quiñones, buenas noches ¿Cómo estamos? Yo sé que aquí no se ve tan iluminado como debería Pero váyanse para mi Twitch Que en mi Twitch es donde se ve espectacular En mi Twitch pueden ver todo en Full HD, 4K, los trucos se ven demasiado bien En mi Twitch se está viendo todo muy, muy bien Vamos a hacer magia Ya mismo Vamos a agarrar una carta completamente al azar Este es un truco que me encanta hacer siempre en el inicio para que la gente se emocione Migo hacia atrás, véanla por favor muy bien en Twitch Véanla muy bien en TikTok Véanla muy bien en Facebook Véanla muy bien en YouTube Yo no quiero mirar ninguna Véanla por todos lados por favor, la voy a dejar ahí Y voy a intentar perderla aproximadamente por la mitad de la baraja Algo interesante es que no importa cuántas veces ustedes intenten perder ¡Chano! ¡Chano Drog! Muchísimas gracias ¡Qué grande, qué grande! Saludos desde Argentina, un abrazo hasta Argentina Vean esto, ¿recuerdan la carta o no? Espero que la recuerden porque si la olvidaron ahí sí, ahí sí me dejan mal ¿Cuál era la carta? Díganla, solo díganme cuál era la carta y la magia va a ocurrir por sí sola Solo díganme cuál era la carta Solo díganme cuál era la carta El seis de corazones ¿Por qué digo que digan la carta? Porque ya... Y vean... ¿Qué? Automáticamente una carta sube, pero esta era la carta El seis de corazones A ver, a ver, a ver Vamos a dejarlo aquí sobre la mesa Sobre la mesa, no, sobre... Sí, dejémoslo sobre la mesa, ¿saben? Y que ustedes vean aproximadamente por la mitad Bueno, un poquito más Por ahí, aproximadamente por la mitad Queda perdida la carta Pueden ver que aquí arriba no está Es el seis de corazones Pero ustedes agarran y hacen... Pueden ver hasta el último momento No está Pero si ustedes toman la baraja Y hacen el movimiento que yo dije El... Se ve como empieza a subir Y llega hasta arriba la carta Pero bueno, vamos a intentar hacerlo diferente Porque vean, yo les voy a mostrar Les voy a dejar ver Les voy a dejar ver como marco Como daño la carta Vean, vean, vean Voy a dejar la carta ahí encima Se puede ver que queda doblada Dañada La pierdo por la mitad La empujo ¡Spotlight! Un fuerte abrazo, Axel Muchísimas gracias por estar aquí Y miren esto, miren esto, miren esto Automáticamente van a poder ver como la carta Solo haciendo... Subió Hay una carta, subió Miren, ahí pueden verla No, gente Nada más y nada menos que El 6 de corazones Dexmac Muchísimas gracias Dexmac Jefferson Un fuerte abrazo Dexmac ¿Cómo te llamas? Obvio que se ganó su carta personalizada Gente Recuerden que si se van para Twitch Que el Twitch Está aquí en el enlace En el enlace de Facebook Aquí está en mi perfil de TikTok Y si van para allá Tienen la oportunidad de ganarse Su carta blanca personalizada ¡Oh, José Julián! Muchísimas gracias por la donación de mi brother ¡Qué grande! Magía negra No es magía negra De hecho, voy a intentar buscar algo Que tengo por acá Una chocolatinita Espero que... Es que tengo tantas cámaras Que espero que no me jueguen mal los ángulos Vean esta chocolatina ¿Les gusta? ¿Les gusta la YED? ¿O qué? ¿Cuál prefieren ustedes? ¿La YED o la Jumbo? ¿Ustedes prefieren la YED o la Jumbo? ¡Muchísimas gracias! ¡Israel! ¡Qué grande! ¿Cuál les gusta más? ¿La Jumbo? ¿O la... O la YED? Porque a mí me gusta mucho más la YUMBO El problema es que siempre venden es YED Pero... No se preocupen por eso, mi gente Que solo dando un pequeño toque Se convierte en una YUMBITO Una YUMBITO Mucho más rica que quién sabe qué ¡WASKIN! Fuerte abrazo para ti Muchísimas gracias a todos los que están aquí apoyando Recuerden que si se van para mi Twitch Se pueden ganar una carta personalizada Y esto que ven aquí Tan... Tan estrecho ¡Ah! 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 ¡No puedo salir de esa cajita! Resulta que si se van a mi Twitch Que está ahí en el enlace Me pueden encontrar como HANDLICHMAGIC HANDLICHMAGIC Van a poder ver todo bien grande Perfecto Espectacular A tope, mi gente ¡Hola, Luis Emir! ¡Hola, Dailan Perea! Dailan, Dilan ¡Hola, Diego Ponce! ¡Relu! ¡Jonathan Moreno! ¡Genesis! Un abrazo para todos, amigos Muchísimas gracias por estar aquí A Jefferson Alejandro A más ¡Hola, bro! ¡Me saludas! ¡Más Raya Piso 01! ¡Logan! ¡Logan! ¡Fuerte abrazo, Logan! Muchísimas gracias Aquí estamos ¡Ah! ¡Silencio, bro! ¡Bru! Muchísimas gracias Vamos a hacer más magia ¡Ay! Gerardo Jiménez ¡Saludos! Soy fiel seguidor Gracias por tu donación, amigo Gracias por tus donaciones Vamos a ver Magia de la buena Y no de la mala Recuerdenlo Les voy a enseñar Este movimiento Que es tan bonito Y que obviamente En YouTube Se va a notar Bueno, aquí Parece que no se vio Muy interesante Porque cambió Una carta roja Por otra roja Pero intentemos hacer que En YouTube Se vio el truco En YouTube Se vio el truco Pero no pasa nada Intentemos hacer que se vea Mucho más potente O sea, así Que un 8 negro Cambie por uno rojo Bonito, ¿no? Y vamos a hacerlo ahora Se necesitan dos cartas Para YouTube Muestran Alinean Y Desaparece ¡Ah! En Twitch también se veía Todo el truco En Twitch también se veía Todo el truco Vamos a hacerlo para Twitch Vamos a hacerlo para Twitch Vamos a poner aquí El OVS Cambia la carta Mis amigos Cambia la carta Y ustedes pueden hacerla Desaparecer Aquí En la baraja Gracias por las donaciones Amigos Agarren dos cartas Y si ¡Mamu! Yo no tengo cartas ¡Mamu! Yo no tengo cartas Soy un pendejo Tranquilo mi amigo Pueden hacer sin necesidad De cartas Vean Este es el palazo Hotel precioso Un hotel mucho lo precioso El Venecian También demasiado lo precioso El Luxor Y el Hard Rock Faltan bastantes acá Pero bueno Les puedo mostrar Algunas de las que llevo Por ahí Son las llaves De la De la habitación Alejandro Muchísimas gracias a todos A DexMac ¡Hola Borbo! Oye Andy Si es Podemos ser moderadores suyos Es verdad Por ahora Por ahora Yo creo que Muchísimo más Axel Que tú Mi brother Hablándote claro Ustedes saben que me gusta Hablar claro Y No te he visto Mucha actividad De moderador Mi bro Pero Axel sí Un montón ¡Mago! Reacciona ¿A qué quieres que reaccione Mi brother? Karina Alex Olivares Salúdame Mauricio Ortega ¡Mauricio! ¡Qué felicidad Verte aquí Mauricio Tiempo sin verte Muchísimas gracias Bueno Vean estos saludos Para Clon Clon Para Jefferson Santiago Velosa Vela Para todos Eres el mejor Vamos a hacer magia Recuerden amigos Que me pueden ayudar Dejando su like Y compartiendo el video Miren este truco de magia Para asesorías tuyas Claro que sí amigo Podemos tener clases personalizadas Tanto virtuales Como presenciales En mi página Pueden ver Toda la información Y el King Kevin Me puede ayudar Con la personalización No te No espero que No me hayas tomado Para nada mal Mi brother Mi Alejandro De hecho eres De los más activos Sino que Estoy respondiendo A lo que dijiste Luis Emir Bueno Vamos a hacer magia 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 Voy a aprovechar Que tengo estas esponjitas El truco clásico De las esponjitas Hay tantas desapariciones Con esponjitas Pueden hacer La más sencilla Agarran una pelotica La otra en la otra mano Se lo hacen Y llega También se puede hacer con este Todos estos son agarras Que les voy a mostrar Todos estos son agarras Que les voy a mostrar Y lo mejor Es que les voy a enseñar Un poco Que para esto No necesitan Pelotitas de esponja Ay mago Yo no tengo esponjitas Yo no tengo esponjitas Mago Y no tienen papeles Y no tienen No tienen papelitos No mamar Que no tienen papelitos Porque yo sé Que si tienen papelitos The same fucking shit Lo que les voy a enseñar Es lo mismo Pero con papelitos Díganme que no Díganme que no Agarran el papel Muy sencillo Hay muchos tipos De agarre Y eso es lo que Les voy a enseñar hoy Ah se cayó Bueno listo Espero que ya tengan Listo los papeles Magos a mis pequeñitos Magos a mis pequeñitos Háganlos más grandes Con otra bolita de papel Nahuel fuerte abrazo Hola como estas Desmar Cual es tu pagina Con mucho gusto Tendré mi pagina www.handleach.art Ahí esta mi pagina Amigos Ahí esta mi pagina Te quiero Yo tambien te quiero A ti mi brother Te quiero Mi daddy Recuerden Ayúdenme a llegar A los 50 mil likes Porfa les estoy enseñando Magia pro Esto es magia pro Amigos Si pueden ayudarme A llegar Les agradecería Un montón Me serviría Demasiado 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 Saludos Stark Sama Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerden que en mi Twitch Me pueden ver mucho mejor Y los que estén en el Twitch Se pueden ganar Su carta blanca Personalizada Como la de Giovanni Prada Como la de Giovanni Prada Solo vayan al Twitch Y tendrás la oportunidad De ganárselo Bueno Acabo de conectar El celular Porque se iba a acabar La batería Pero ya Vamos a aprender Algo muy interesante Con las esponjas Y no necesitan Esponjas Ya les dije Que hay muchísimas Desapariciones Con esponjas Muy interesantes Y no tienen que ser Con esponjas Entonces De una Mega Pro Fuerte abrazo Oh hello Gracias a todos Por estar aquí Gracias por seguirme Gracias por apoyarme Los amo un montón Gracias Vean esto El agarre Más sencillo Para desaparición De pelotita Muchas gracias Chimi Martínez Un fuerte abrazo Peinemos Un poquito Ahora si la gorra Ay Gustavo Gustavo Gueldar Tiempo sin verte Amigo Muchísimas gracias Gustavo Te acabas de ganar Tu carta Ah no Mentiras Pero bueno Te la voy a dar Con muchísimo gusto Por ser La primera Donación Del día Te agradezco mucho Te agradezco mucho Recuerden que Por 300 estrellas Se pueden ganar Su carta personalizada Así como mi king Aquí Le agradezco un montón Espero que esto Ralle bien Muchas gracias Va peinado El handlish En la humed Muchísimas gracias Gustavo Uy Que asco Uy Que asco De 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 marcador Gustavo Perdóname Perdóname Pensé que iba a estar Un poquito mejor Pero creo que Esta autenticidad Es la mejor Que las cosas Fluyan Y si tu carta Sale así Está épica De todas formas Mi brother Está muy épica Gustavo Muchísimas gracias Recuerden que les puedo Hacer su carta Personalizada Gustavo Geldart Una sonrisita Contigo Muchísimas gracias Gustavo Que grande Te admiro Muchísimo Orgy Muchísimas gracias A todos Gracias Jeremías Recuerden que Pueden ayudarme Compartiendo el enlace Compartan este video Solo compartan este video Este en vivo Compártanlo Y dejen sus likes La desaparición Más sencilla De pelotita Es esta Cubren Pareciera que Dejaron ahí Pero vean Amigo Ya llegué Pero hoy Si no me podré Quedar Ah Mi queridísimo Que grande Como que no No te preocupes Amigo Que muchísimas gracias Por estar aquí Manuel Eso es lo de menos No importa Que no te puedas Quedar hasta tarde Manuel Aquí estamos Para apoyarnos Los amo Gracias por el apoyo Que me brindan Gracias por las donaciones Yo tengo un moco Lo saco poco Lo redondeo Si lo he visto Si lo he visto Hola Handlich Hoy también me puedo ganar Mi carta personalizada Porque ayer ya no pude ganármela Claro que si Y hoy no me voy a quedar Hasta tan tarde Así que los que se vayan A mi Twitch ¿Cuál es mi Twitch? Handlich Magic Ahí en mi perfil Lo pueden ver Igual aquí se los envío A la gente Gente ¿Cuál es mi Twitch? Amigos ¿Cuál es mi Twitch? ¿Cómo hago para llegar Al Twitch? Mago ¿Cuál es su Twitch? Vean aquí se los dejo Se los estoy dejando Aquí les dejo Hand Handlich Magic Ese es mi Twitch Solo escriban así Y ahí van a llegar Y ahí van a poder ver Todo el escenario Todo bien bacano Hola Handlich Aquí Mago Tomito Mago Tomito Muchas gracias ¿Y cómo se gana La carta personalizada? Solo quédense Hasta el final Que yo les voy a estar aquí Hablando pendientes De ustedes Y les hago su carta Como la de Johnny Como la de Gustavo Genesis Hola Este no puedo estar En vivo en YouTube En directo de Twitch Pero me puedes felicitar Porque mañana va a ser Mi cumpleaños Genesis Un fuerte abrazo para ti Espero que te vaya muy bien Y que este año Que vas a cumplir Sea el mejor de tu vida Pero ojo Que el siguiente también Y el siguiente más Y el siguiente del siguiente Del siguiente aún más Mejor dicho Que de ahora en adelante Desde este saludito Todos tus cumpleaños Sean los mejores años De tu vida Es decir La mejor vida para ti Genesis Un abrazo Muchas gracias Daniel Hola Saludito Salúdame Me encantan tus videos Jen Muchísimas gracias Wow Yo cumplí ayer Hoy jugarás Fall Guys Si señor Logan Tu cumpliste ayer Pero porque no pusiste tu nombre Porque no me acuerdo De haber puesto a ningún Logan Hola mi hermano Un fuerte abrazo para ustedes Vamos a hacer magia La desaparición De la pelotita Desaparición de la pelotita ¿Cómo se hace? Es tan sencillo Como que ustedes Agarran la puntita del papel La ponen en la palma Suben Y en lo que suben A su vez Dejan estos dedos Recargados Sobre el dedo meñique Para que al momento de hablar Ven lo que pasó ¿No? Se jala la pelotita Pero ojo Tapan Cubren Y alan Miren No se ve la pelotita No se ve la pelotita Obviamente en Twitch puede que si se vea Vamos a hacerlo para Twitch No se ve la pelotita Porque queda con la pantalla De los tres dedos Entonces Es tan sencillo como Poner Cubrir Y alar Desaparece Y esta En la otra mano Un abrazo Para Urayen Fernández Para Josué Dos 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 ¿Cómo lo haces? Lo acabo de enseñar Para Alejandro Para El King Muchísimas gracias Tomás Guti Tomás Guti Tomás Guti El Mago Tomito Muchísimas gracias Pregunta Andy ¿Se está vendiendo el muñeco Vudú? Nos acaban de hacer una pregunta Muy importante Recuerden gente Que estamos vendiendo el muñequito Que se levanta Pero tenemos una promoción tremenda Recuerden que este muñequito Está por 60 mil pesos 58 mil pesos colombianos 60 mil pesos Recuerden que los bastones Están a 100 mil pesos Y recuerden que los trucos De bolsillo Que están manejando Como Las varitas Camaleón Esto tiene un costo De 20 mil pesos Vamos a darles Una promoción De 4 objetos Por 150 mil pesos Donde está el muñeco Donde está el bastón Ojito Solo el bastón y el muñeco Ya superan los 150 mil pesos Más Dos trucos De bolsillo Que puede ser O la varita O el argolla y la cadena Puede ser Las cartas mentalizas Bueno En el catálogo De Whatsapp Que está aquí En mi Facebook En mi Facebook Hay un enlace Para que puedan ver Y aquí en TikTok En el enlace De mi perfil Pueden ir También a ese enlace Para que compren el muñequito Muñequito Más bastón Más dos trucos Todo por 150 mil pesos Y recuerden Que esto es una locura Porque ustedes Acuestan el muñequito Y le dicen ¡Ah! Es a ti perdió cari Con mi No gente Cuando uno se levanta ¡No! Cuando uno se levanta Es peor No lo averigüen ¡Ah! 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 No Que dije mal Algo había Algo debía haber dicho mal Mi gente Me duele ¡Ah! Nuevamente ¡Ansa ti perdió cari con me! ¿Lo dije bien? ¿Lo dije? ¡Ah! Ahora igual va ¡Ah! 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 Mi gente Para todos los que dicen Que tiene chusitos Que tiene pegamento Que tiene hilos Nada Solo ponen el muñequito En su mano Y le dicen ¡Ansa ti perdió cari con me! ¡Ah! 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 Y para los que no saben ¿Qué carajos es esto Que tengo en la mesa? ¿Cómo así que 150 mil? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntenos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es nada más Y nada menos Que un bastón De aparición ¡Qué loco! ¿No? ¿En dólares cuánto sería? El muñequito En dólares Bueno En dólares Lo que acabo de decir Serían aproximadamente Unos 10 dólares Bueno 150 mil pesos Son como que ¿Cuánto en dólares? Como 40 Menos Recuerden 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 Que en el enlace Que está aquí en Facebook Pueden contactarme Para hacer la compra De sus cosas Ahí se las dejo Mis brothers Y vamos a hacer Más magia Más magia Más magia Más magia El muñequito Que se levanta Aquí hay un montón De cosas Aquí hay un montón Un montón De cosas Vean esto Voy a agarrar Una baraja Digo una baraja Una carta Completamente al azar Chata Prieto Hola Handy Si no tenía la aplicación Y la descargué Porque me gusta Mirar sus videos Que grande Muchísimas gracias Ese apoyo Me sirve mucho Si pueden ir a Twitch A verme Me ayuda un montón Gente Por favor Todos los que estén aquí En Facebook En TikTok Vayan a Twitch Me ayudan un montón Y se ve mucho más bonito Van a conocer Un nuevo creador En Twitch Que va a estar muy bacana La cosa Emiliano Fuerte abrazo ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo Vamos a escoger una carta Al azar Emiliano Para eso vamos a hacer esto Yo no quiero ni mirar Vamos a dejarla ahí Boca abajo No es más Vamos a cambiarla Porque pronto pueden decir Que como estuve mirando La baraja Que como volteé las cartas Que como las puse Boca arriba Con una extensión Seguramente hice la La perrada La trampada ¿Cuántas peces tengo? Dice Dexmag Tengo tres peces Y un monitor Y una pantalla Perdón Tres peces Y un monitor Tres peces Y una pantalla Una carta Al azar La que sea Lleguenle al Twitch Que hay foto de nalgas En las noches Así es verdad Eso sí es verdad En las noches Se prende el Twitch Y se pone calentón Y salen mis nalgas A volar Ociel No llegas tan tarde Amigo No te preocupes Una carta Completamente al azar Ustedes la tienen que mirar Veanla muy bien En TikTok Veanla muy bien En Facebook Veanla muy bien En YouTube Veanla muy bien En Twitch Veanla muy bien En todos lados Por favor Tanto Twitch Como este Como este Como todos Veanlo en todos lados Ya Joda man Y no me digan Que no la vieron Porque no joda Vamos a Tratar De perder La carta Ojo Ojito Aproximadamente Ahí se puede ver Que queda Casi Casi Por la mitad Y ustedes me van a decir Si recuerdan la carta O no Por primera vez Mencionen la carta Digan cual era la carta No importa No importa Ustedes ni saben Cual es el truco No se preocupen No importa Que si la controlo Que si no Controle absolutamente Nada Estoy mezclando Solo digan Cual era la carta Puede estar En cualquier lugar Por la mitad Puede estar Desde el inicio Y vuelvo a mostrar Ay Uy Bueno Parece que no la vi Mejor aún Parece que no la vi Y mejor aún Porque lo que yo Voy a intentar Ojito Al menos Intentar Es lo que quiero lograr Mezclar más Y Y Que una carta Aparezca aquí arriba El nueve Ah no Es el uno de corazones Ese es el Génesis Que linda Muchísimas gracias O no se si seas Lindo Porque a veces Se crean Otros Hablan desde el perfil De la mamá O algo así Aunque si eres hombre Un abrazo Para ti Si eres mujer Un abrazo Para ti Génesis Vean Vean esto No era El diez de picas A ver A ver No importa Porque esto es un amague Porque la carta Realmente está Ahora si mi gente Por primera vez Por primera vez ¿Cuál era la carta? ¿Cuál era la carta? ¿Cuál era la carta? Díganla Por primera vez Por primera vez El as de corazones Nada Uy 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 A ver A ver Esperen Ya sé Que es lo que va a pasar Esta carta Encuentra Encuentra El as de corazones Lo es Y lo escanea Y lo escanea Miren Wow Voló todo a la damier Pero miren Lo que pasó Miren lo que pasó Se convirtió En el diez de picas Porque el as Que nunca salió De la cena Siempre estuvo Está rara Pero bueno Pero bueno Interesante Interesante Ese as de corazones Ya les digo yo Y nada Es que Ese es raro No importa Ustedes Por ahí Por la mitad Vamos a ver Porque creo que Lo había metido Boca arriba Vamos a perderlo Por ahí Aproximadamente Por la mitad Pueden ver Que No está Ay Coincidencia Mi gente Se los juro Les iba a decir Pueden ver Que no está Ah no Ya sé Que pasó Les iba a decir Pueden ver Que no está arriba Y pueden ver L Muchísimas gracias L por tu donación Que grande Que grande Mi brother Gracias por el apoyo Ya sé Que pasó Ya sé Que pasó Es de ambitious card Mi gente Se los puedo mostrar Así ¿Cómo decirlo? En la cara En la cara Sin que Sin que suene Un poco Grosero En la cara De ustedes Porque vean esto Pueden ver Que pongo Ahí Aproximadamente Por la mitad De la carta La empujo Que quede por ahí Bien perdida Y sin hacer nada Ustedes me creerían Si les digo Que la carta Automáticamente Está arriba Solo haciendo así El movimiento Que les digo No va a salir De la escena En ningún momento Y ustedes tienen Una carta En su mente ¿Recuerdan Cuál era la carta Si o no? Nuevo mago Wow Gracias No gente No me digan eso Pero si acababan De ver Cómo la perdí Acababan de ver Cómo la perdí No puede ser Miren A ver Nuevamente Lo dejo ver Mejor Miren Dejo ver Mejor Que entrar Por la mitad Ay Sin que se caiga Sin que se caiga Sin que se caiga Mi gente Vuelve y sube Pero A ver A ver Esperen Yo ya sé Lo que pasa A ver El corte De la decidida Uno más Y el corte triple Ya sé Qué es lo que Está pasando Claro Se escapa Se escapa A ver Vamos a ver Mezclo 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 Como loco Mezclo Como un rope Un carro loco ¿Saben por qué? Porque ella ya sabe Ella ya sabe Lo que le viene Ella ya sabe Que va a ser presa El haz De corazones Ya sabe Lo que le espera Miren Agarro toda la baraja Pueden ver Como agarro Toda la baraja Agarre todas Las cartas Pero miren Solo haciendo así El mayor fail En la historia En vivo No No puede ser No puede ser Salió volando Hacia mi cara Bueno Así como se gana Se pierde Y me encanta Que me hayan pasado Esto frente a ustedes Que épico Estuvo bueno Estuvo bueno Para las risas Claramente No salió Como lo esperaba Eso más aparte Del show ¿O sí? Mandó pa' la polla Toda la baraja ¿Saben qué significa eso? Que la liga está Muy Muy Nueva Muy Muy Nueva Épico 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 Si no a mi boca Si no a mi boca A mi boca Así que no importa Así que no importa Así a lo loco Y es que Él siempre Ustedes me creerán Que no Perdón Yo mezclo Y él llega arriba Él llega arriba Ustedes ni me pregunten Cómo él llega arriba Primero les muestro La escalonada Que se mete A ver A ver Abajo Hagamos un Último corte Y es más Hagamos tres cortes más Y Uno más De la decidida Ojalá no esté Bien No es No importa Que no sea Es la gemela Es la carta Homónima Ustedes saben Que es una carta Oh Messi Fuerte abrazo Para Messi Para Spotlight Para Para Axel Mi brother Tú no eres Spotlight Eres Axel Mi bro No más Spotlight Les voy a mostrar Algo maravilloso Y es que Cuando hay una carta Homónima Vean esto Tan Riquis Tinkis Pinkis Que sucede Si aparezco Un 5 Mágicamente Aquí tiene que Estar el otro 5 Y vamos a intentar Mezclar esto Bien mezclado Oh Shit bro Y vean esto Tan loco Una carta Homónima Homónima Que podría llegar A encontrar Las demás Como Solo pongo Una arriba Pongo una abajo Y si la chismosa Escanea La información Vean Vean lo que pasa Vuelan todas Con la chismosa Las dos cartas Y La escaneada Se que encuentren Hola Messi Hola Jefferson Fuerte abrazo Saúl Que grande Saúl ya llegó Muchísimas gracias Que hubo chino Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que hay mis brothers Que tal Que se cuentan Que se cuentan Oigan amigos Recuerden Por favor Que pueden dejar Sus likes Pueden dejar Sus comentarios Me ayudan Me ayudan Un montón Aquí en facebook Alguien me puede decir Cuantos espectadores Somos en facebook Es que no me deja ver Por favor Dejen sus likes Dejen sus compartidas Dejen sus Todas sus cositas Me ayudan Un montón Por favor Es un ejemplo Un montón Para seguir creciendo Para seguir adelante Por favor Solo dejen su like Y comparten Mi hija Super Mi hija Sarita Super fanática De los videos Y la magia suya Bendiciones Bendiciones para Christian Y para su hija Sarita Hola desde Chile Rolo Fuerte abrazo 157 Muchísimas gracias Que grande Fuerte abrazo Para todos Soy de Colombia Soy colombiano Desde Colombia Recuerden Que si van a mi twitch Pueden verme Muchísimo mejor Muchísimo mejor Amigos de facebook Para todos los que Estén interesados En obtener El muñequito Que se levanta Tiene un costo De 58 mil Pesos Con envío Incluido Y usted Lo único que Ven a hacer Es decir Las palabras A esa Típer Yogar Y conme No quiero gritar No quiero gritarlo Gente No quiero gritarlo No quiero gritarlo Lo contuve Lo contuve lo mejor Que pude Lo contuve Lo mejor Que pude Les agradezco Un montón A todos Que grandes Que grandes Me saludas Es la primera vez Que entro a tu directo Muchísimas gracias Alexander Chaua Kevin Axel Recuerden Recuerden que pueden comprarlo Tiene un costo De 58 mil pesos Colombianos Con envío incluido Hasta sus casitas Hasta sus casas Les llega ahí Directamente a sus hogares Y si quieren Pueden comprar la promoción De 150 mil En la que viene Un muñeco Dos trucos De cerca Como la varita La otra varita Y el bastón De aparición Que este solo cuesta 100 mil pesos Esto y esto Ya cuestan 160 mil pesos Lo van a obtener Por 150 mil pesos Más otros dos trucos Completamente impresionantes Con envío incluido 150 mil pesos Con envío incluido Dos trucos Super impresionantes Más el muñeco Y el bastón De aparición Que eso ya Es resto Necesito puntos Para alcanzar Ayúdenme Puntos 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 Hola mi viejo Buenas noches Como estas Bendiciones Jader Andres Saludame Delby Muchísimas gracias Bendiciones a todos Como están aquí en Youtube Un abrazo para Kevin Para Samuel Para Eddie Para Raúl Para Mabel Para Guadalupe Para Daniel Incapié Saludos desde Venezuela Un fuerte abrazo A Daniel Trujo con la liga Claro que puedo hacer Me gustaría Me gustaría tener Un buen deck De mi propia baraja Sería genial De mi propia cara Un deck De mi propia cara Marca Más que de mi cara No se que sea Logan Pero todo lo que hagan Me sirve un montón Me ayudan muchísimo Todo me sirve demasiado Les agradezco mucho Por todo el apoyo Que me brindan Después de esto El en vivo Se va a acabar Pero nos vamos a ir Para Twitch Hey primacho Handich Un abrazo Que tal Oscar Pero como te aparece Cuesta 350 puntos Del canal Ay Que locura Que es eso De iniciar un ride Hacia el canal Que es eso De hacer un ride Hacia el canal Saludos desde Chile Soy tu fan Saludos desde Veracruz México Les voy a enseñar Un truco impresionante Con ligas Vean esto Una liga En mi dedo Ojo Se puede ver Que está ahí Adentro en mi dedo Es imposible Que esta liga Pueda cambiarse No puede salir de ahí Está atorada En mi dedo Está ahí La verde Como pueden ver Está abajo Pero está sellada Porque está Por entre la liga Rosada O sea Es imposible Es imposible Que cambie Suposición Que salga de ahí Pero ojito La verde está abajo Y la rosada Está arriba Si o no Yo soy un poco confuso Con los colores Un poco torpe Así que si me pueden ayudar Comentando Si me pueden ayudar Comentando Que es lo que ven La rosada Si está arriba Y la verde abajo O no Responden el susurro ¿Cuál fue el susurro? Mi brother Si Handlich Pone el chat En modo sub Solo los que pagaron Una sub a Handlich Pueden escribir No Solo mis seguidores Gracias Alejandro Andrade Si pueden ver bien Cuál está arriba Y cuál está abajo Cuál está arriba Y cuál está abajo Es verdad La rosada está arriba Y la verde está abajo Si 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 Exacto Mi gente Es lo que yo les digo Lo que les he estado diciendo siempre La rosada está abajo Y la verde está arriba ¿No? Tal cual Tal cual desde el inicio Como empezamos La rosada está abajo Y la verde está arriba ¿Y es? Y es Que se repita No Eso es ser humildad ¿Cómo que ser humildad? ¿Qué es ser humildad? Que se repita Recuerden La rosada está en la parte de abajo Y la verde en la parte de arriba Ahí no lo pueden olvidar Jamás Porque en el momento Que ustedes vean La ¡Aaaaaaah! Un raid del canal Es que mandas A todos tus espectadores A un canal de Twitch Cuando tú te desconectas Y un streamer Raidea Handleash Con 300 espectadores Eso es ¡Uf! Tremendo Se van todos Hacia un canal ¡Wow! ¿Cómo hacer ese truco Tan maravilloso De la liga Que automáticamente ¡Cambia! Agarren dos ligas Y espero que ya todos Tengan las liguitas En sus casas JG Oros Rodríguez Eduardo Sandoval Guadalupe Hinojosa Santi Bovero Alguien random Rodrigo Fernández Guadalupe Nuevamente Les envío un muy fuerte abrazo A todos ustedes Y recuerden Mauricio Ortega ¡Qué grande! ¡Qué grande que eres! Espero que ya tengan Vistas las dos ligas Salud desde Colombia Oscar Paón Abrazo Abrazote Abrazote Mi brother No haga tanto Es pan Porfa De XMAX ¿Cómo se llaman esas ligas? La verdad es que son ligas comunes y corrientes Las compré en una tienda llamada Dollar City En mi país Creo que en el país Ustedes también deben haber De esas tiendas Que se llaman Dollar City En la que venden cosas ¡A dólar! Como ya lo dice su nombre Y ahí las encuentran ¿Y saben cuánto cuesta? Un euro Saludos Un fuerte abrazo Para Adrián Andrade Para Stein Cuando haces un show en Bucaramanga Cuando me contraten Cuando alguien quiera llevarme hasta allá Un promotor Una empresa Cuando paguen un show en Bucaramanga Allá me tendrán Un abrazote Salúdame bro Desde Colombia Colombia Trucazo Papá Bueno Espero que ya tengan acá Sus dos ligitas Ya Ya Más tiempo O no San Ejema Que grande es Santi Gracias por ver todos mis tutoriales de magia Y aquí estás viendo uno en vivo Amigos Solo me hacen falta 5 personas Para llegar A los 500 en Twitch Vamos Ayúdenme Les voy a dejar mi Twitch Por favor Váyanse a mi Twitch Me ayudan un montón Vayan a mi Twitch Y pongan Handleach Magic Solo faltan 5 Miren esto gente Por favor Los de Facebook Vayan y me Eso me ayudaría un montón En serio No se imaginan Lo mucho que eso me ayuda Lo mucho Solo vayan Si pueden seguirme Les agradezco un montón Eso me sirve Resto 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 A ver Les comento aquí Mi usuario Para que puedan ir Handleach Magic Por favor Vayan Ayúdenme con esos 5 últimos Que me faltan Vayan ahí Ayúdenme Porfis Hoy juega Fall Guys No recuerdo como se llama Si señor Adriano Yo estaré jugando Alejandro Ya te mando el susurro Jefferson Yo te ayudo Gracias Jefferson Necesitamos 5 más Hola hermano Amo demasiado los reels Y los tutoriales Que haces con amor Comprensión Y ternura Gracias Gabriel Yo no tengo tuition No te preocupes Mauricio Ortega Yo sé que si lo tuvieras Ahí estarías apoyando Bro Me alegra que sigas creciendo Gracias Camilo López Fuerte Pero solo les pido la ayuda A 5 personitas más Que puedan colaborarme 5 personitas más Que puedan colaborarme Eso me ayudaría Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Sortear un anillo Si Claro que puedo Sortear un anillo De hecho puedo Sortearles un anillo Y algo bien épico Algo Ya tengo algo bien pensado No quiero adelantar nada Bueno toca Twitch Se apoderó de mi embostezos Pero no haberse los pegados Gracias Jose Mike Gracias por lo de Twitch Ya soy Es que fui a Facebook Gracias Que tal me viste en Facebook Que tal se ve en Facebook Si adivinas Que número estoy pensándote Sin un Twitch John Leonardo Ve y el truco Bueno ya tiene las ligas Vean 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 Agarran una liga La ponen así Dentro de la otra Y suben Ponen el índice Y lo meten justo por ahí Vuelvo a mostrar Agarran Meten el índice Por ahí Y esto les debe quedar En esta posición Otro 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 810 Manuel Álvarez Vengo de TikTok Manuel muchísimas gracias Manuel que grande Y que grande también Ot Ya solo faltan dos Para los 500 Muchísimas gracias amigos Vean esto Y para que cambia Oh, miren lo que apareció Ay amor, falta algo Ah no, aquí lo tengo Gracias, gracias a los que vienen de Facebook Gracias Bedos, gracias Gillian Ríos, gracias Jefferson Gracias Jefferson, que grande Para que la liga cambie Lo único que necesitan es agarrar la liga que está arriba y alarla Y vean lo que pasa Se da la vuelta, vean Se da la vuelta, vean Se da la vuelta Falta una persona, mi gente, falta una persona para que lleguemos En Twitch, por favor, en Twitch, Camilo, ayúdame en Twitch Me ayudarías un montón, Twitch, por favor, ayúdame en Twitch Otro truco épico, carnal ¿Crees en los ovnis? No sé si en los ovnis, pero que crean la vida en otros planetas Claro que sí, mis brothers Ya somos 500 500 Vamos a celebrarlo con un trucazo Vamos a hacer un trucazo Y les voy a mostrar nada más y nada menos que el truco de la reina Y las reinas y la borradora Una reina de corazón es que, ojito, esta siempre está ahí tapada Y la otra reina, ojito, siempre está destapada Pero, ojito, ojito, porque hay una borradora Una carta, borradori Una carta que se encarga de borrar Gameplay 11 Muchísimas gracias ¿No me lo creen? ¿Recuerdan la reina? Miren esto Ey, eso está raro Pero hagámoslo con la reina que está boca arriba Se vería incluso mejor, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? A ver, 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 ¿qué? A ver, ¿qué? La carta borradora Borradori Se encarga de borrar No No No, mi gente No me hagan esas cosas tan locochonas La carta borradora se encarga de borrar Épico Épico, épico Llegamos a los 500 Todos en Twitch En Twitch En Twitch Porque es la carta que borra Y cómo comprobar que es una carta borradora Porque cuando entra en contacto con las varitas Las altera Las daña ¡Ah! ¡Ah! ¡Gente! Acabo de aparecer No, 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 no No más Ahora hay tres ¡Oh, cielo! ¡Me reventó un tímpano! ¡Qué pena, qué pena, amigo! ¡Qué pena, qué pena los gritos! Grito de hombre, grito de... ¡De macha! ¿Cuál fue tu experiencia a conocer a Fernanfloo? Genial, genial, gran hombre Quiero comprar mis primeras cartas Bicycle Algunas que me recomiendes, soy aficionado Las estándar Cualquier otra colección no te servirá para hacer magia A mí me sale que somos 27 Gracias, amigo Todo muy nice, pero era necesario gritar No, la verdad no era necesario Pero les pareció muy heavy Perdón Perdón Ya no gritaré tanto Tanto Pero cómo no gritar, gente Si ustedes agarran una caja Sacan el muñequito Y las instrucciones como lo dicen Impresiona a todos con tu nuevo amigo Es el truco perfecto para dejar a las personas coquiabiertas Un muñeco que es capaz de levantarse por sí solo en tu mano Solo ponla en ella y pronuncia las palabras mágicas Al satipedio gari con me Y eso no funciona en lo absoluto porque Hay grite sin gritar Hay grite sin gritar Hay grite sin gritar ¿Cuánto llevas en TikTok? Juicioso como dos años Juiciosito como dos años A mí me alegró la noche Me alegró un montón Mabel, no te preocupes Aunque deberían descargarse el Twitch Porque en 10 minuticos Nos vamos a desconectar de YouTube De Facebook De TikTok Y nos vamos a quedar todos los compas en Twitch En Twitch En, 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 en Twitch En, 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 en Twitch Poxa Infinite EQ Puedes hacer el truco de meterte un hilo por el ojo Y sacarlo por tu boca Claro que si es bastante, bastante sencillo Pero me bloquearían Y les aseguro que no es por ser loca Es sencillo Vean esto que, vean esto que compré Vean esto que compré por 80 mil pesos Uy, muy llamativo Muy bonito Ustedes dirán Wow, pero miren esto Over 120 Magic Tricks Más de 120 trucos de magia Mano, no joda Yo vi esto y yo dije A ver A ver esos 150 mil 233 trucos Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están sus kits de magia Gente Ahí están los kits de magia Que encuentran 80 mil pesos 120 trucos de magia 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5 Over 120 Magic Tricks Caleuche Compa Le compré el muñequito El 3 de agosto Cuando envía Chile Amigo Amigo Fuerte abrazo Caleuche Si aún no te he enviado El número de guías Porque no me lo han enviado Del postal Pero ya debió haber estado enviado Si me lo enviaste Desde el 3 de agosto No te preocupes Y te pido mil disculpas Porque no te lo he enviado Pero gracias por avisar Mañana mismo Me pongo un contacto Para ver Cómo va la cosa Y que me lo envíen En caso de que ya esté Y si aún no lo está Yo creo que Te lo consigo Mañana mismo Porque eso no es Sino presionar Gente Hemos hecho más de 500 mil envíos Desde hace muchos años De que llevamos Como magos Así que Eso nos tiene Con buen estatus En las tiendas De mensajería Naumel Poeta Fuerte abrazo Gabo P Descargue el Twitch Para seguirte Muchísimas gracias Oigan Que opinen Conoces a Italo Un gran amigo mío También Si nos hemos hablado Ahí por Instagram Que grande el mago Italo Te propongo un reto Que juegues algo de terror Y por cada susto Revelar un truco Que trucos de terror Me recomiendan Gracias El envío a nombre De Felipe Silva Ah Felipe Silva Que grande Felipe Claro que si amigo Te tengo aquí en mi retina Más que en mi retina No te preocupes No te preocupes Que el tema De los envíos Desde Colombia Es jarto Porque ya sabemos Que no somos El país más Primer mundista Del planeta Tierra Pero se hace Lo que se puede Amigo Esto está seguro Así que no te preocupes Si te pido mil Disculpas por la demora Truco de terror Truco de terror Podrías jugar Es pésima en cero Es de terror Mauricio Ortega Claro que lo puedo jugar Amigo Pero tienes que Crearte un twitch Para verlo Porque yo esas cosas No las publico Aquí en youtube Juega a veces Bueno De pronto te gusta Oxe Oxe entiende Suerte en todo Caleuche Que grande Suerte a ti Por todo el apoyo Brindado Y por tanta comprensión Muchísimas gracias Que grande Coso repiola Imagínense Ese truco No vale tu comentario Mejor da dinero Y lo hace What? Bro Stars Old Luz Todo mal Todo mal Con estos kits ¿Por qué tan temprano En directo? Yo lo dije ayer Amigos El día de ayer Avisé que el envío De hoy Va a estar temprano Uy Vean 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 la calidad De las cartas La La predi De ayer Una predicción Ok mi brother Yo puedo jugar Falgas Contigo Claro que si Santiago De hecho Tengo que comentarle A todos ustedes Que los amo Un montón Demasiado Y que estamos Muy próximos A irnos Perdón Las cartas Toca Toca puro dedo Toca puro dedo Porque con la mano Difícil Kit de magia Del San Andresito Y ustedes no me van a creer Así son los kits de magia Enteros Pura caja Pura caja Porque pa' que La caja sea bonita Y le muestran Y le muestran a uno Uy Que la chingada Y que la chingué Gente Agárrense Los pantalones Porque se viene El kit de magia De Handlich Y no va a tener Nada que ver Con esas cosas Se viene el enigma Kit de magia Más impresionante Que ustedes hayan tenido Y que vayan a poder ver Que vayan a poder Presenciar en su vida Lo único que me gustó Fue la varita Se pueden hacer Trucos de magia Aunque es complicado Hacerlo con algo Tan largo Vean Ayer me agregaste En falda Y bueno Hablando de eso Vámonos Para el Twitch Y mi gente Les agradezco A todos Voy a empezar A despedirme Despiditos Despiditos Gente Empiecen a despedirse Samantha Un fuerte abrazo Samantha Gracias a ti Por el apoyo Vamos a despedirnos Diego Ponce Sale aproximadamente En finales de agosto A mediados de septiembre Adios Handlish Mauricio Ortega Hace tiempo no te veía Y justo No me vas a creer Hoy hablé de ti Con mi pareja Dimos Oye hace rato Nos vemos a Mauricio Así que nos alegra Un montón tenerte aquí Sabemos que eres El king de YouTube Como sabemos que Kev Axel Y los que han estado ahí Alejandro también Ahí pendiente Tiki Tiki Ernei Cañaveral También un king De los que ha estado Ahí pendiente En Twitch Como tengo mis kings En Facebook Como tengo mis kings Aquí en Tik Tok Como mi king tumbado Que hace tiempo No lo veo Así que También lo estoy extrañando John E Ignorado Ignorado por dos Pues vuelvan a preguntar Mis brothers Que pena por ignorarlos Los manden sus despidos Que voy a estarme despidiéndolos De Twitch No se preocupen Que Twitch Vamos a continuar Así que Un abrazote Para José Parra Para Para In Para Andres García Para Wilmer Para Mr. Misaka Para Eddie Hernández Tepechihuaco Recuerden Recuerden Que Esto no se acaba Esto no se acaba Aquí les estoy dejando Mi Twitch Para que vayan A mi Twitch El en vivo No se acaba Aquí lastimosamente Si se acaba Mi gente Pero vean Aquí les digo Los espero Los espero Y aquí les envío El Twitch Ahí está el Twitch Y mi gente Váyanse para Twitch Y mi gente Que nos vamos a jugar Vamos a continuar En Twitch Así que los espero En mi perfil Un abrazote Para Damian Pozo Para Elgue Sandro Para John Para José Parra Para Efraín Farmas Para Edwin Muchísimas gracias A todos amigos Recuerden Que el en vivo Continúa El live Continúa El live Se pasa Para Twitch Así que Allá los estaré Esperando Muchísimas gracias A todos Los amo Los amo Los amo Aquí en Youtube Son los más grandes Los amo Muchísimo Aquí en Facebook Gracias a todos Por el apoyo Solo pongan Handleach Magic En mi perfil De TikTok Hay un enlace Vayan a ese enlace Porque Soy de Soy de Colombia Bogotá Ahí les dejo El Twitch Para que Nos vayamos A Twitch Para que Nos veamos En Twitch Los estaré Esperando En el Twitch Bye bye Los amo Gracias por todo No olviden Que la vida Si puede ser Mágico Les hablo Handleach Y ustedes Me hacen Mágica La vida A mí Mágico Mágico Mágico